Los miembros de Más Que Vencedores están usando sus dones, sus talentos y están yendo a las calles, a los hospitales, a los más necesitados para dar una palabra de esperanza y más que todo compartiendo el amor de Cristo en la sociedad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.